¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Tokalife World. Chicos, el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer algo diferente aquí en este juego, pero que yo solía hacer mucho en el juego de Roblox. Que viene siendo probar hacks virales de TikTok, ¿vale? Yo lo hice muchísimo en Roblox, en Adopt Me y esas cosas. Así que hoy lo voy a hacer en Tokalife World. Me puse a investigar algunos TikToks de Tokalife y la verdad es que me encontré unos muy buenos que me gustaría intentarlo. Pero sin antes invitarte a que si eres nuevo por aquí en mi canal, te suscribas, actives las notificaciones para que YouTube te esté avisando cada vez que yo subo un nuevo video. Porque yo sé que te encantarán. Así que bueno chicos, ¿qué tal si vamos a probarlos? Pero sin antes, quiero que me dejes muchos likes si te gustan estas clases de videos y si quieres que haga una parte número 2. Y por supuesto, si tienes algún TikTok de algún hacks viral, mándamelo o etiquétame más bien en mi TikTok. Ahí me podrás encontrar como arroba-carola20. Hay varias cuentas haciéndose pasar por mí. Así que aquí en la pantalla te dejo la mía. Tiene más de 400 mil seguidores. Así que vamos, sígueme en TikTok. Y etiquétame más hacks virales para poder probarlos aquí. Este hack me emociona bastante porque se mira muy interesante. Es colocar leche, calentarla un poco. Y se supone que haríamos como un tipo gelatina, chicos. Así que vamos a intentarlo. A ver si es cierto, si esto sucede. Porque muero por hacerlo. ¡Miren! ¡Qué cool! Quiero probarlo. Quiero ver si sí funciona. A ver. Bueno, para empezar vamos a necesitar leche de sabor fresa. Vamos a necesitar un vaso. Ok, aquí los tenemos. Este, pero me falta donde calentarlo. A ver, déjenlo saco. Ella lo ha calentado aquí. Así que bueno, vamos a poner el vaso por aquí. Colocamos la leche. La leche sabor a fresa. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a calentar esto, ¿vale chicos? Prendemos la estufa. Calentamos esto por aquí. ¿Ustedes creen que va a funcionar este hack? Espero que sí. Estoy muy emocionada. ¿Qué? ¿A dónde fue mi leche? Chicos, me quedé sin leche. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Calentamos, calentamos un poco, un poco. No mucho porque la leche desaparece. Bueno, tomamos un vaso. Lo ponemos por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el refrigerador. Así que bueno, vamos a esperar un tiempecito, ¿vale? Y ahorita lo vemos. Ya ha pasado aproximadamente, no sé, unos 10 minutos. Vamos a abrirlo a ver si es cierto. No lo puedo creer. Miren esto. Tenemos una gelatina de osito panda, de pandita. Vamos a probarla a ver si sabe rico esto, chicos. No lo puedo creer. Y si lo hacemos de otros sabores, ¿lo intentamos? He conseguido esto. Ahora vamos a intentar hacer una verde. ¿Qué les parece? A ver, vamos a colocar esto por acá. Esto lo llenamos de esto verde. Y si lo prendemos por aquí, lo calentamos un poquito. ¡No! ¡Desaparece! Esto está algo raro, ¿no? A ver, lo calentamos poquito. Bien, ya tiene burbujitas. Lo traemos para acá. Lo colocamos en el vaso. Nos venimos. Esto está burbujeante, ¿eh? Lo colocamos ahí. Y ahora vamos a esperar unos 5 minutos. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Se ha hecho de noche. Se ha hecho de día. Y creo que esto ya está listo. Hay que averiguar a ver si con eso también funciona. ¡No lo puedo creer! Ahora tenemos una gelatina de pandita verde. A ver, comamos, comamos. ¡Mmm, delicioso! ¡Me fascina muchísimo! Pero quiero decirles que este hack viral es fake. O sea, esto no funciona en realidad, chicos. Esto es mentira. Esto, por más que lo hagas, no va a funcionar. Aquí vamos a dejarlo por aquí. No va a funcionar. Ahí está el sol. Se va, se viene. Y, pues, las gomitas las puedes encontrar en dos lugares, ¿vale? La verde, miren, ahí está. La verde, este, la encuentras en el parque, en un parque. Un señor que vende helados. Y la rosa, pues, la vienes encontrando. Por aquí en la comidita, ¿vale? Aquí está la gomita, pues, rosa. Solamente, pues, te tomas lo que hay aquí adentro, la colocas, haces unos cortes en el video, la abres y aquí está tu gomita, ¿vale? Así que sí, este hack viral es mentira. No funciona. Bueno, chicos, ya que hemos intentado, pues, hacer este hack viral, ¿qué les parece si intentamos hacer otro diferente? Vamos a pasar a este que también me llamó muchísimo la atención porque se ve re cool. Me encanta. Vamos a ver si este sí es cierto o es mentira. Miren, miren lo que sucede. Va al baño de la universidad, toma un poco de papel, lo va, hace que el sol se vaya, salga a la luna y lo coloca el papel en el baño y sale un fantasmita de papel de baño. Esto está re cool, chicos. ¿Qué tal si nos dirigimos hacia allá? Es en los departamentos, apartamentos de la universidad. ¿Eh? Así que vamos a ver si lo logramos hacer. A ver, el hogar es este, a ver, este vendría siendo el baño. Voy a sacar mi personaje por acá. Y bueno, vamos a intentarlo, chicos, ¿vale? La chica estaba aquí. ¿Dónde está el sol? Pero es que ¿dónde está el sol? Aquí está el sol, ¿vale? Vamos a hacer que el sol se vaya. Ya que el sol se vaya y es de noche, vamos a cortar un poquito de papel. Lo vamos a colocar aquí en el baño. Y después le vamos a bajar a la palanca. ¡No! ¡Miren! Yo no sabía de esto. Y si me siento... En serio, tal vez tú ya lo sabías, pero yo no. Me encanta y me lo puedo llevar de mascota. ¡Miren esto! ¡Es un fantasmita! Nos lo podemos llevar de mascotita. ¡Claro que sí! ¡Qué cool! Me fascina. ¿Y lo puedo volver a echar al baño? ¡Sí! ¿Y si lo vuelvo a sacar? A ver, vamos a ver. Ya no sucedió. Tal vez tiene que ser de día y volverse de noche nuevamente. ¡No! ¡No me digas que he perdido a mi amigo! Bueno, tal vez ocupo cerrar el juego y volverla a abrir y se va a volver a hacer. ¡Oh my goodness! ¡He matado a mi fantasmita! Ahora, ¿dónde está mi fantasmita? Bueno, pero este hack sí ha funcionado y le pongo un 10 de 10. Yo creo que cerrando el juego y volviéndolo a abrir o saliéndome de la casa y volviéndolo a entrar, va a volver a salir mi fantasma. Tengo fe porque lo quiero conmigo. Estaba muy cute. Así que bueno, vamos a probar otro hack, chicos. Ok, chicos. Para este hack vamos a necesitar pues a mi hija malcriada. Vamos a dejar el café por aquí y pues a mí. Vamos a ver este hack. Se mira súper cool. Lo único que tenemos que hacer es colocar esto, una ducha. La giramos y nos metemos a duchar con nuestra hija y se voltea y aparece así. ¡Qué loco! Yo eso lo quiero intentar. A ver, nos venimos por aquí. Vamos a poner la ducha que viene siendo esta, ¿vale? La volteamos. Este, pero ya estoy dentro. A ver, me meto por acá. A ver, métete. Metemos a nuestra hija. ¡No! ¿Por qué no me funciona? ¿Que estoy haciendo algo mal? A ver, vamos a meternos por acá. Tenemos una casa, pero vamos a limpiar todo. ¡No! Este, este hack se mira súper cool. No me digas que no me va a funcionar. A ver, o estoy haciendo algo mal. Tal vez estoy haciendo algo mal, chicos. A ver, colocamos esto por aquí. Lo giramos y vamos a colocar de nuevo a mi personaje por aquí. Vamos a quitarle el chupón, los accesorios, porque tal vez por eso no funcione. ¡No! ¿Cómo puede ser posible esto que no funcione? ¿Y si la prendo? Bueno, entonces vamos a girarla nuevamente. A ver. No, no puedo... ¿A qué? ¿La giro? No, esto no funciona, chicos. O hice algo mal. Quiero que me digan en los comentarios. O tal vez era un bug y ya lo solucionaron. Tal vez se podía hacer antes y ya no. Pero ahora mismo a mí no me funciona. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho estos videos. Solamente creo que me gusté tres hacks. No recuerdo bien. Este, si quieren que haga más para desmentirlos o decirles si sí son verdad, quiero que me los etiqueten en TikTok. Ya saben, arroba guión bajo carola 20. Así me encontrarán. Hay muchas cuentas fake, así que sígueme a mí que es esta. Y pues bueno, espero que les haya gustado bastante. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.